Hola seguidores de Ultratumba SMR, hoy contaremos la historia, una historia que nos envían desde Villavicencio. Oscar Guerrero nos pide que el grupo de Soy Misterio SMR narre su historia. Vamos a verla. El equipo de Soy Misterio SMR narra la historia de un seguidor, Oscar Guerrero de la ciudad de Villavicencio. El lunes 28 de diciembre del año 2009 ocurrió algo a nuestro seguidor y que a pocas personas le sucede esto. Esa noche se encontraba lloviendo fuertemente. Él llegó tarde de su trabajo y miró el reloj. Marcaban las 6 y 30 de la noche y no paraba de llover. Caían relámpagos constantemente. Preparó la cena, luego un café y se sentó en el sillón de la sala mirando por la ventana hacia afuera. Terminando el café, organizó todo para el día siguiente y se acostó a dormir. Su esposa, una doctora que laboraba en el Hospital Departamental de Villavicencio. En ese entonces, su horario era de 2 de la tarde a 10 de la noche. Ella acostumbraba a llegar por tardar a eso de las 10 y 30 pm. No la sintió llegar. Solo le dio un beso y se acostó al lado de él. Lo abrazó y le dijo nunca olvides que te amo. Él le devuelve el beso y le dice entre dormido, yo también te amo. Pasaron dos minutos y Oscar no recuerda bien. De repente sonó el teléfono fijo de la casa y pensó en no prestarle atención. Dejó de sonar y al instante sonó otra vez. Nuevamente le hizo caso omiso. En la tercera timbrada, por la insistencia, decidió pararse de su cama y se dirigió hacia la sala y contestó la llamada. Y una voz de mujer le pregunta que él que era de Esperanza Martínez. Él le dice, ¿por qué la pregunta en este momento? Él no entendía nada. Le repite nuevamente, ¿es usted sí o no familiar de la señora Esperanza? A lo que él responde, sí, es mi esposa. ¿Por qué la pregunta? Esta mujer que llama le dice, te hablo de la clínica. Su esposa sufrió un accidente de tránsito. Al ingreso se le prestó toda la atención necesaria, pero ella no respondió. Y la hora de su deceso fue a las diez y treinta y dos de la noche. Él se echó a reír, pensando que era una broma del día de los inocentes. Y le dijo, el que sea quien esté haciendo la broma, no me la va a hacer. Volvió y se rijo. Le dice la mujer, esto no es una broma. Él le dice, pues sí, para mí, mi esposa está ahora mismo durmiendo conmigo, por eso te digo que es imposible. Y colgó la llamada. Oscar se dirige a la habitación a contarle a la esposa lo sucedido. Cuando mira hacia la cama, al entrar y no la ve, pensó en ese momento que se encontraba en el baño. Entró y ahí no estaba. Comenzó a llamarla, a buscarla por toda la casa hasta llegar al garaje y no vio su carro. Entonces sonó el teléfono nuevamente y contestó muy angustiado. Era su suegra, quien le daba la noticia del fallecimiento de su esposa. Y en ese momento, él pensó, se me fue la vida. Hola Oscar, efectivamente, tu esposa llegó en ese momento a despedirse de ti, a darte el último adiós. Y bueno, seguidores, si tú tienes una historia que contarnos, lo puedes hacer a través de este WhatsApp. Escríbenos o llámanos, ahí estaremos atentos para ti. Yo soy Saed de Ultratumba SMR y las cosas se deben contar como son. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.